¡Suscríbete al canal! Me ha dado más que una risa No una parodia, no comedia Sino que Cambio de roles Hay hombres que se transforman En una gran estrella Soy un papel en blanco Hay que dibujar solamente mi cara Dos brillitos Mira, que linda te ves con malerina Lo bueno es que vos sois pelante Podés colocar cualquier peluca también Y te quedan regia No tenemos pelo porque somos muy hombres Tengo de una familia En la que te obligan ser buen varón Pues chapo De donde vienes Pequeña Lulú Eres toda mi felicidad ¡Patty Corona! Hoy día me dijeron En la calle Arianda Sodí Y yo quedé veronera Pero muy rubia Me siento como para ir a fotear A mí me maquilló Taina Mattel O sea, hoy día soy Yo soy víbora drag de Mattel Lida Agua de la fuente ¿Qué me decís? ¿Quién te maquilló? Sofía Flor No se puede hacer más Porque una es maquilladora No cirujana plástica Oye, yo le dije a la Sofía Sofía, déjame como la han tomado acá Sofía No tomís cuando maquillé a la hueona Tenía que en hecho temática Mejor todos heterosexuales Porque acá son todas travestis Anda, mirale el camarín Es un tráfico de travestis No, la cagué realmente ¿Te parecía la Luciana Bocchio De Antofagasta, güey? ¿Quién te maquilló hoy día? Nada, pura sombrita Y la... Nada, ella de maquillaje Como que tuviera cara de buji Un gloss y listo Femenina total Hoy día me maquilló a mi... ¿Tu pareja? No, mi amiga Madison Antonella Madison Está bien que te falle la piernita Que estés media coja Pero cuando una maquilla no camina, pohueona No tenía hasta cara de concha Así que preocúpate Pero que el arrecife lleno de conchas, hueona También a mi hermana la Miquel Es una vieja gitana No solamente por el maquillaje Por el olor también ¿Qué le pasó a la Joanca con Chetubani? La peor temática posible a vida y por haber Déjame decirte, eh Que la que te maquilló Te maquilló con su cara No con la tuya Porque puta que te dejaron fea, hueona ¿Qué hueá soy hoy día? Y vos pagaste pa' que te hicieran esta hueá Tú sabes que hoy en día todo se paga hasta por un chino No me puedo parecer a la Taiseva A la Nicole Gaultier Ni el meñique Ni el pelo de la Gaultier, hueona Como toda mujer Yo me entrego al amor Tenía poca fe como que igual Me está ahí dejando negra Te veía estupenda Mira, vengo realmente nerviosa Te veía como estupenda Es que ahora yo soy Betty Day Y anoche la Guare me hizo un maquillaje Que yo lo aproveché Y llegó el hombre Me hizo unos chumetones Que después te voy a mostrar Y más encima Ahora me está enviando mensajes Que lo perdonen por el amor que nos tenemos durante ocho años Las chavestis Nos besamos solamente base Permiso Base Hasta muros Cementos polpaicos ¿Qué hueá vaya a ser hoy día? Una interpretación tremenda Voy a salir de donde mismo Una dijo ¡Acá! Bueno, tú sabes que voy a hacer Mira, voy a hacer una provocación Y luego un show ¿Qué hueá vaya a ser hoy día? Ya cumplí con la temática De verme regia Guapa mujer No, yo hoy día voy a ser Cecilia La incomparable solita Y voy a mostrar Talento que es Primero personificar A una mujer Y me veo demasiado mujer Mira, la Cecilia No andaba con esta ropa No usaba esas botas Y por último ¿Cuándo la Cecilia estuvo tan en shock? La verdad, este outfit que ustedes ven Es solamente para hacer sal Y compartir con mi público Porque para el show Yo voy con un show de Deions Me va a cambiar de peluca Y el vestuario Y todo Hoy día vengo a acompañar Por supuesto Con mis bailarines Y mi amiga Isadora Que me va a acompañar Ahí un ratito Oye, ¿Quién debería irse eliminada? Eliminada Esta noche La Héctor Si no mal lo recuerdo Y conociéndolo No va a venir No creo que esté dispuesto A sacarse la barba De miedo Debería haberse ido la Roque Pero pidió el comodín Cagá de susto Mira, yo creo que La que se tendría que haber ido No vino hoy día Pero bueno Y la Roque es mi diablo A la terraculia A mí tampoco me contó el comodín Y dije Mira la zapaconche Y se jugó Me gusta mi amiga Porque fuiste como yo Falsa Yo creo que está súper claro Debería irse Sí o sí La querida amiga La papá de Bruna Tú serías capaz De interferir en la votación Y pedir el micrófono Para que eliminen Justamente a papá de Bruno Que lleva haciéndose meses La weona Y la estúpida Y de estúpida No tiene nada No, por supuesto Pues tiene que irse a eliminar La que no llegue Tiene que irse a eliminar Yo hablé con ella en la tarde Y me dijo No, me dijo Estoy que no voy Pero creo que la llegaban A maquillar tarde Así que lo más probable Es que llegue directo al show Siempre se hace la weona Bueno, un machista menos En este concurso Que no llegue Ya que les molesta tanto A las que somos más feminas De estar así con Ah, les está haciendo rocha Al maricompo Pero bueno ¿Quién se debería De eliminar esta noche? Yo O el papá del Bruno O el Alejandro Yo creo que ya están ahí Las dos guateando Harta guata Le han dado como harta oportunidad A la Alejandro Y esa es como la sufría Siempre que llega Llega así Hola Y termina el show Y así Saca la jarrera Exacto Tengo la esperanza De que te vayas tú Mal hecho Mala persona Falsedad humana Porque todos te pelan Y te terminan quedando En tu círculo más pequeño Porque hoy día No quisiste venir De mamá de Bruno Falsa culia Me cae como el pico Me trató a mí Me trató tan veces mal Cambiaste tanto Me llegó a bloquear De sus redes sociales Te voy a recordar algo Como tú dijiste Que trabajaba Y la manera en la constitución También trabajan ladrones Te recuerdo el memo Que le robaste unos lentes En las fiestas nitros Era obvio que no iba a venir Pues si yo vi los días anteriores Que andaba en la playa Paseando con sus amigos Y no sé qué Ya no le quedó plata Para comprar entradas Para venir hoy día Y ser una de las más votadas Y por eso no vino Yo no peleo con perros chicos Así que la Mike Te voy a repasar una pura vez Gracias a Nacho Baudi Traes todos los votos que trae Porque si no Fuera ahí a bailar Con toda la gente En el amigo y rival En el bailando En todos los locales No tendrías votos Porque lo vienes por obligaciones ¿Por qué? No te preocupes En vez de mí De las víboras Preocúpate ¿A quién vas a dejar en tu auto? Sin tu marido? La temática de esta noche Esperada por muchos Temática cambio de roles Yo pensé que iba a venir de Bungín Estamos aquí instaladas En el calabozo Porque no hay nadie más Porque a ella Las van a llamar Como una verdadera artista Por primera vez En sus vidas Presentamos A Dani Fuerte el aplauso Para Roger Ortega Así unos actores Oye Mira por lo menos Una se ve No sé Pues así Mira Rica Un furgón escolar Señora en su casa Que sea fuerte el aplauso Que sea fuerte el aplauso Para Miquel Echeverría La Josefa Nazar Que sea fuerte el aplauso Para Nando Ruiz No hay nadie más Que sea fuerte el aplauso Que sea fuerte el aplauso Para Raúl Torrico No hay de mujer Se cree más rica Que sea fuerte el aplauso Para Mike García Que sea fuerte el aplauso Para Héctor Cáceres Directamente de Gran Hermana Directamente de Canal FEM Alejandro Santibáñez Buena Asiunate El Alejandro Santibáñez Está más incómodo Que la chucha Tiene más hueá Que un ropero La culiá Comenzamos este reality nuevo Gran Hermana VIP Puros señores y señoras Caminan cagadas viejas Va bailando la vieja El brazo lo tiene lleno Y supone de un roto Que se la comió Entra la Isaminele Y la Cecilia Le hace la mandíbula Parece que llegó El pedido a la Yorgo Y tiene el mismo cuerpo De la vieja Se ve fea Se ve fea A mí la gente abajo Cuando bajé me dijo ¿No es la mamá La Kardashian? Que otra vez Se corta la circulación Si la semana pasada Fueron cadenas Hoy viene Con cintillo Yo prefiero salir Con Bototo Que como el atorrico Que mostró el pico Porque el paquete Tampoco estaba dentro De la temática No estoy para hacer Show pobres ¿Cuál ha sido Su show regio? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mírale la cara! ¡Amiga! ¡Mírale la Miquel Tafuria! Está viéndola Pero como patrona No me suena Jamás, jamás Podrá ser Miquel Tafuria Le sirve a ella Ser la mofa, po Porque, ¿por qué Llegó a este reality? O sea, ¿podríamos decir ¿Podríamos decir Que le sirvió a ella Mofarse de ti hoy día? No es que le haya servido Lo que pasa es que siempre Ha tenido que estar En la sombra mía Tiene una mofa del Dani Que yo creo que se está pasando Una provocación Es una provocación Ahora si era Miquel Le pega su charchazo Que se lo coma callao Y el Miquel no sabía El Miquel iba a parar el tema No, si es verdad Yo no Pero la actuación, po No es mi tema Bueno, siempre actúas Como buena amiga Después pega la puñalada Permiso ¡Ah, ya listo! ¿Te pegué la puñalada Cuando fuiste a pedir Que mi gente aplaudiera Por ti hoy día? Mira Dani No me provoques ¿Funcionó mi plan o no? ¿Qué plan? No, no ¡No, no, no! ¡Ah! De hombre o de mujer Como que igual Lo disfruta sus shows Has pasado el límite No, me está interpretando ¿Algún weón del juego más extremo Le está dedicando la wea? Imagínate que el tema Que dedicaste hoy día La Natasha me dijo Que se lo estáis dedicando A uno del juego más extremo Tengo a mi marido Que no sea falta de respeto Si a ella le gusta Mirar para el lado Mientras tiene marido No es problema mío Me siento mágica Al tapón Ella cuando los pingüinos han volado Se está preparando para Gran Hermana Que es libre Si está más apretada La concha de su mar es falsa Los pelos de las piernas Hija Anda con la panty de la mosca Parece diablo de la tirana Igual a la Susi la marque La mujer tiene teta y pelo Eso es lo que quería El viejo reculeado Eso quería Isabel Si no quería mostrar pelo Póngase más panty Y sufra como todo el resto La huebla Porque yo ahora Me estoy desarmando entera Yo gasté 20 lucas En depilarme Mira Todo 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 Entonces encuentro De que también No hay que ver De que ocha Puta una prestobar Yo me depilé con cera Porque una bueno Tiene Una puede Bueno cada uno Le toma el peso Al concurso Y eso ojalá Que la gente Te lo valore Cuando venga a votar La próxima Es Héctor Cáceres Que hoy día Era una chavestis De puerto No llores Por favor No llores Porque vas a matarme Duelo De pelos Me hueviaron Toda la semana Sin pelos ¿Cuántos pelos viste tú? La temática No era Cheo Daddy Era sin pelos El pañal Llorar 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 Me están haciendo Llorar Pero de la risa Maricones Ridículo ¿Qué cadera? ¿Cuál cadera? ¿Cuál cadera? Falta actitud De Beyoncé Y el micrófono Y ella la graba Va a pajearse Vieja de generar El marido Y la amante La Sabrina Adonés Le va a venir a pegar Y la pancha igual No, yo me veía igual a la Billions Sabrina, preocupate No, niña La Sabrina viene en camino A sacarte la concha De tu madre Yo que trajo a la misma Cambio la canción Pero la misma Billions Que hizo en la final De allá de la cero Sí, hice la Billions Porque me toma O sea, mírame Pero hice otra canción Hice otra presentación Y tú estabas ahí Y tú me ovacionaste Y todo Yo creo que tú estás Confundiendo un poco Sí, yo gritaba Pero gritaba ¡Bájenla! Mis Regina Mis Regina Mi Regina Reginato A eso te parecís La arzúa, culián Hoy día hice mucha interpretación ¿A qué? No Sí, sí Oh Sí Interpreté la No, sí Tuviste como tres minutos En el carrusel culián Que te iba para allá Y para eso Viviste con un botón en la mano A mí para recorrer para allá ¿Y por qué un botón? Porque lo dirigen de otro Pues niña Si yo estoy para ahí Si yo decía Ya, pues muévanme Mira, de todas las que ha salido Igual de producción Se ve más decente La chica quedó calma Cuánta maldad Que te tienen los bailarines Para haberte pisado la peluca Y haberte dejado pelá Te humillaron Porque no tenías ni un moñito Para engancharte No importa si yo soy pelá Que es como la Petra Mike García Puede votar Y bueno Qué pena por el Mike Que no me dio el voto Yo lo esperaba Porque su sensei Que estaba allá abajo Que era el Claudio Reyes Le decía Alejandro Alejandro Y la otra Se lavo las manos Dijo ¿Para qué va a calentar la cabeza? Mejor que los huecos Decidan allá con aplausos No importa Lo tengo en la mente Lo único que quiero decir Que se siente llegar hasta la semana número 11 Sin que nadie te conozca todavía Continúa entonces en competencia Una semana más Por sus aplausos Miquel Echeverría Y es eliminado de nuestro reality Y lo invito por supuesto Al centro del escenario Alejandro Santibáñez Qué bueno ¡Ya era hora! ¡Ya! Qué bueno Si no Si ya se veía venir Por si traía tres votos Si no se había ido Porque no había subido A hacer show nomás Va a venir Todo el arrepentimiento A esta señora De todos los miércoles Que decía Que se vaya Que se vaya Que se vaya Porque yo desde la otra semana Cuando vuelva a tomar la cámara París No es que voy a fumar No es que aquí no se fuma A trabajar No es que un chayito No A trabajar al tiro Como era antes Pero yo ¿Cuándo he dicho Que te quiero Que te vayáis? Debo decir Que todas estas maracas Esperaban esta temática Pero con ansia A pesar de que por el grupo Se hacían las difíciles No es que la temática Que una huevana Diciendo que tenía hasta pie plano Porque no podía usar un taco Pero ahora Todas estas maracas Están allá afuera Puteando de mujer Si eso es lo que querían Vestirse de mujer Para estar afuera Puteando No como uno Como el ideal Que uno es actor transformista Y ya se terminó su show Y se baja Y se cambia Es que se quería ir Y ya me había dicho Si no que me dijo Me voy Porque empezamos A sacar unos cálculos Tremendos Y ya no cachamos Me da lata Mira Hoy día se me acabó el tongo Porque se me fue Mi amiga de la tonguera La Alejandra Santiago Y la Natasha Está triste Porque quizás que es sin pega Que hoy día te salvaron Apenas Las falsas Ya empezaron aquí A ganar terreno Y cualquier día Se convierten en víboras Mi amor Pero ojalá vuelva a repechaje Porque el hueón puede volver Mucho más diabla Y quizás ahora se cambie de bando Y yo lo voy a recibir En todo mi manto Recuerden Que en la temporada 1 Quedé en la fila Y no me eliminaron ¿Y qué pasó? Gané Fue a culiadas Maracas con chesumares Putas re culiadas Bastardas Son todas unas chuches Humares Ahora van a ver Todas las que no votaron por mí Las que votaron por mí también Era el momento de eliminarme Y cagaron por hueonas todas La Héctor ¿Qué se va? ¿Qué se quería ir? ¿Y por qué no levantó la mano Y dijo Yo me voy en vez de Alejandro Y seguimos con la teleserie La misma De leyó uno No viniste a grabar A grabar la semana pasada Y hiciste la rica Y ahora me imagino Que no vas a grabar tampoco Me dijo No Si estoy haciendo la fila Pa' grabar Se fue Samantha Dismente ¿Qué es tú? ¿Cuánto querés grabar con chesumares? Te voy a poner peineta Fea Julia Porque la hueá Te salió de la No Si no te peineta Mira Ivana Palazzo Si te felicité Te ha salido bonito Y todo Carlos Que pasa Que se ponen La hueá Pa' allá Y uno está hablando Después la bolsa De la cámara También Y tengo que hablar Con ella Es con ella Conmigo no habli Para que sepa Lo que se siente Cuando tú estás Mira Maraca Juleá Te voy a enfocar Así cuando estoy curando El holding diva Maraca Juleá Si tengo blanco Estoy jalando Se me ve el bigote Todos me critican Qué bonito bigote señores Comentaba la gente Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite Qué bonito bigote señores Comentaba la gente Así se ve más linda esa reina Ojalá no se afeite Escúchalo compadre Lo eliminado No graba Lo eliminado Esa que pedías No si no vengo a grabar Vengo a quitarte la cámara Estás despedida Ojalá no se afeite No